Bueno, ya llevamos aquí un par de horas, empezamos como a las nueve, son las casi cinco, que está aquí Carlita Ortega. Carlita, ¿qué piensas de la cobertura? Muy pesada, pero eso no le quita ese sentimiento de sorpresa, de tristeza para todas las personas que conocimos a Julián Figueroa, a los que conocemos a Maribel Guardia, la hermosa mujer que es un sentimiento muy raro, muy desagradable, muy triste, pero aquí seguimos muchos medios al pie del cañón. Sí, aquí estamos, aquí estamos todo abiertos, les voy a enseñar quién más está todavía de pie. Pues bueno, ahí está Nanopop. Nanopop, ¿cómo vamos? ¿Cuántas horas llevas aquí? Desde las ocho y media, ¿sí? Y contando, sí. ¿Contando? Pero estás fresco, ¿no? Vienes hoy fresco, ¿qué traes para sobrevivir hoy? Agua. O sea, ropa relajada, cómoda. Tenis para correr y que se ha pisoteado ahí. Tenis, la llave está bien. Exactamente. Y agüita y todo. Agüita. Vamos a ver quién está de este lado. Está Jimmy. Jimmy, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas con los chacaleos? Bien, 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 trabajando. ¿Pesados? No, leve, leve. ¿Sí? Leve, leve, leve. Pero está duro, ¿ah? Acomodarte en una ventanita. Pues sí, entre 20 mil medios, pues sí, está cañón. Sí, este cabrón. Ahí está la cámara, ya nos va a llover, pero ¿qué le vas a poner a la cámara? ¿Qué le vas a poner para que no nos llova? Ah, pues igual, rain cover, no sé, plástico, lo que sea. ¿Existe? Venga. Aquí están todos los compañeros desde temprano. Aquí están todos los medios. TV Notas, está Despierta América, Nmás, Moy, Nmás Media. Los compañeros de noticias, vea que estás aquí en espectáculos. Pues me mandaron a cubrir la nota. ¿Para qué no te hicieron? ¿Para todos? Para todos. ¿Pero estás transmitiendo? En un ratito. ¿Para quién vas a transmitir? Pues no sé si Alejandra Guayo, dependiendo, a ver quién lo cache. Venga, pero todos coincidimos en que hay que venir cómodos a una cobertura. Sí, siempre es mejor. Sí, venimos, no sé, de... Bueno, no es recomendable traer blanco porque en los pisotones... Va a salir en negro. Exacto. ¿Cómo vas? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, echándole ganas. Oye, ¿cuántas horas llevas aquí conmigo? Pues ya llevamos que desde las nueve, ¿no? Nueve, ¿verdad? De las nueve. Y voy a hacer una toma grande para que vean todo el desmadre que hay. Bueno, todos los compañeros de los medios, de aquel lado está... Univision, ahí está desde Televiso Espectáculos, Univision. Y aquí está todo, es un estacionamiento. Toda esta zona en lo que es, pues, el último adiós a Julián Figueroa. ¿Vean a llegar la tira cuando pinches motonetos andan haciendo estudios? Sí. ¿No? ¿Cuándo andan haciendo estudios? Madre, los pinches motonetos. ¿Cuándo no subían entradas del lado... Por favor. Díganos dónde andan. Del lado derecho sin obstruir entradas. ¿Cuándo habló, jefe? ¿Quién echó la queja? ¿Los vecinos? No, no es que están mal estacionados, no es queja. Sí. Bueno, otras de las cosas que pasan aquí en las coberturas, pero bueno, aquí estamos. Oye, ya nos cayó la ley, Negrete. ¿Qué pasó ahí? Pues, la pandilla no estacionó bien sus autos. Pensaron que era lugar adecuado para dejar la nave mientras realizamos nuestra cobertura, ya sabes. ¿Dónde la dejaste? No, yo la dejé de aquel lado. Yo sí hice bien mi chamba. Mi chamba, güey. Lo logré. Ahí está. Vamos a seguir viendo, a ver. Ya cayó la policía por allá. Parquita, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Quién le habló a la policía, Parquita? Yo creo que le habló a un señor que se enojó un poquito porque le estorbábamos. Pero ya se arregló todo con la ley. Vean, ya está todo bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho policías contra los pobres. Ocho policías. Ocho policías de tránsito cayeron. Ocho policías de tránsito cayeron. Ocho policías. Ocho policías de tránsito cayeron. Ocho policías de tránsito cayeron.